Un colombiano le hace un homenaje a la banda Daft Punk. Como lo están viendo, es momento de hablar de música aquí en espectáculos recenes, sin duda, el idioma universal o no, Ana Karina. Así es, Cristina, un pereirano está dando mucho de qué hablar, pues se le hace un gran homenaje a la banda Daft Punk. Se trata de House de la Funk. Es ingeniero en sistemas, diseñador gráfico multimedial, productor de audio y video y fotógrafo aficionado de la ciudad de Pereira, se enamoró de la música de Daft Punk con tan solo 13 años. En el año de 1993 me encontraba yo viendo el canal MTV cuando presentan por primera vez el video Around the World, que pertenece al dúo francés Daft Punk. El haber visto eso cambió mi vida. Ahora, con más de 20 años de experiencia, saca su propia producción. House de la Funk le da otro ambiente a la música de avanzada bajo el sello Up and Down. Pero querer transmitir una idea de amor, de música, de paz, es lo que yo quiero lograr con mi trabajo. House de la Funk, productor colombiano que comienza a abrir las puertas de los nuevos beats.